Música Estas son las medidas con las que vamos a trabajar este prisma. Tenemos una altura de 13 centímetros y un lado de 4 centímetros. Como siempre vamos a marcar 5 milímetros para las pestañas y a partir de esta marcamos los 13 centímetros que serían la altura del prisma. Nos desplazamos hacia el otro extremo y hacemos exactamente lo mismo. Primero 5 milímetros y luego 13 centímetros. Unimos los puntos. A continuación sobre la recta superior y partiendo desde el borde izquierdo comenzamos a marcar 6 veces 4 centímetros. Entonces marcamos en 4, luego en 8, en 12, 16, 20 y en 24. Hacemos lo mismo en la parte de abajo. Música Bien, uniendo puntos nos resulta el cuerpo del prisma, dividido en 6 partes iguales. Partiendo desde este segmento vamos a dibujar el primer hexágono. Para ello tomamos la medida y pinchando aquí dibujamos un pequeño arco. Lo centramos en el otro extremo del segmento y cortamos el arco anterior. Manteniendo la medida lo centramos aquí y dibujamos una circunferencia. Música Como ven seguimos con la medida de los 4 centímetros y vamos a dividir esta circunferencia hasta conseguir todos los vértices. Centrando en cada punto hallado hemos conseguido los 4 vértices restantes. Para hacer visible este hexágono vamos a unir cada vértice con el de su lado. Música Música Bueno, para terminar el desarrollo vamos a añadir unas pestañas que los vamos a situar en estos sectores. Música 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 Excelente, el siguiente paso es hacer unos dobles. Música 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 Ok, agarramos la base y la tapamos. Música Untamos con pegamento al resto de las pestañas. Música Finalmente los unimos. Música Música Bien, este es un prisma que tiene como altura 12 centímetros y cada uno de sus lados mide los 4 centímetros. Música 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 Música